Yo quería a Moreno, no puedo ver La gris y madrugos que le puedo decir Yo quería a Moreno, no puedo ver Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Y yo quería a Moreno, no puedo ver Yo quería a Moreno, no puedo ver Y yo quería a Moreno, no puedo ver Y yo quería a Moreno, no puedo ver Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Y yo quería a Moreno, no puedo ver Y yo quería a Moreno, no puedo ver Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Y yo quería a Moreno, no puedo ver Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Y yo quería a Moreno, no puedo ver 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 Ando me buscando por muchos lugares Para ir a encontrar a los pies de mi madre Y yo quería a Moreno, no puedo ver Y yo quería a Moreno, no puedo ver Me gustando por otro lugar para encontrar los bienes animales. Me gustando por otro lugar para encontrar los bienes animales. Yo, Silvia Moreno, te vengo a decir que a Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno, te vengo a decir que a Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno, te vengo a decir que a Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno, te vengo a decir que a Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno no puedo venir. Yo, Silvia Moreno no puedo venir. Silvia Moreno no puedo ir. Silvia Moreno no puedo ir. Silvia Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!